Bueno, estamos ahora con invitados en el piso, Caro, para hablar de un tema que preocupa, que siempre genera polémica, que interesa a la sociedad, que es la lucha contra el narcotráfico. Para conversar sobre eso estamos con Jorge Diolet, Carlos Diolet, perdón, quien es el secretario de lucha contra el narcotráfico de la provincia, y con Jorge Nacuse, jefe de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Tucumán. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por venir. ¿Qué tal, cómo va? Buen día, un gusto estar con nosotros. Bueno, hace muy poco, o hace poco, inició su gestión a cargo de esta área. Le queremos consultar, ¿qué balance hace? ¿Con qué se encontró el asumir? Bueno, primero hice un análisis de cómo estaba la situación en Tucumán, ¿no es cierto? Y luego me puse a planificar cuáles eran las posibles soluciones que las llevamos adelante, ¿no es cierto? Y como primera medida la capacitación de la policía. El equipamiento de la policía, y luego ponernos a trabajar en conjunto, fundamentalmente coordinar. ¿Coordinar quién? Coordinar la justicia con la policía, coordinar con la acción social, coordinar con salud, porque esto es un trabajo multidisciplinario, ¿no es cierto? E interministerial, ¿no es cierto? Así que, y bueno, el gobernador de la provincia me dio todas las posibilidades para hacer todo lo que yo le propuse, todo el apoyo. El gobernador Juan Manzul lo dijo clarito, es la guerra contra el narcotráfico, no va a permitir que siga creciendo, ¿no es cierto? Tenemos un problema, tenemos un problema y es clara la situación, no es que decimos está todo bien, tenemos un problema, estamos trabajando sobre eso y bueno, estamos coordinando y llevando adelante acciones y en los últimos tiempos, como se puede ver, hemos trabajado sobre organizaciones que fundamentalmente, la policía de la provincia de Tucumán, trabajó sobre organizaciones que están en el narcomenudeo, como se denomina, el microtráfico. Así que, y bueno, ya cuando tengamos más equipamiento también vamos a firmar más nuestro trabajo en la ruta. ¿Qué está haciendo falta, por ejemplo? Ustedes están buscando equipamiento nuevo, hay que recuperar las fuerzas, puntualmente, ¿qué elementos son los con los que hoy no se cuentan y que hacen falta para la lucha? Bueno, equipamiento, tenemos que tener escáner, escáner es importante tener, que ya se está por comprar, tenemos que tener perros, que ya estamos en eso y se está por hacer ya la capacitación, porque eso lleva mucho tiempo, todas estas cosas llevan mucho tiempo. Sí, sí, sí. Y después una constante actualización sobre, porque el narcotráfico es algo que va mutando constantemente. Claro. Es como un juego del gato y del ratón, ellos hacen un paso, las fuerzas hacen un paso y ellos ya hicieron otro paso. Entonces hay que tener una constante capacitación de la policía, todos los cuadros que trabajan en eso, ¿no es cierto? Bien. La Secretaría, le pregunto con respecto a esto de las necesidades, la capacitación, que para eso también hace falta presupuesto, ¿cómo se maneja con la cuestión presupuestaria? ¿Depende del Ministerio directamente o maneja su propio presupuesto? No, no, dependemos del Ministerio, pero estamos trabajando bien con recursos propios, ¿no? Yo quiero aclarar esto. Bien. Nosotros vamos mucho a Buenos Aires, nos hemos reunido con la Ministra de Seguridad de la Nación, con el doctor Garabano, también estuvimos reunidos por todo, pero los recursos, con lo que estamos comprando todo, son recursos propios de la provincia. Hasta ahora de la Nación nos hemos recibido, ¿no? Una consulta a los dos, cualquiera de los dos puede responder sin problemas. Da la impresión de que Tucumán como que afloró en la escena del narcotráfico argentino, muchas bandas que se dedican al narcomenudeo, en los barrios hay muchas denuncias de la gente de venta de droga. Hoy, ¿cómo se puede definir a Tucumán? ¿En qué está Tucumán? ¿Tucumán es un lugar de acopio y distribución? ¿Es un lugar de producción de droga? ¿Es un lugar de paso? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, acá tenemos que empezar por el siguiente análisis. Tucumán está ubicada en un lugar estratégico con respecto al camino de la droga. La droga siempre viene de norte a sur, ¿no es cierto? Y Tucumán está dentro de la droga en un lugar estratégico. No existe acopio de droga en narcotráfico. No hay acopio de droga. Acopio de droga, quise yo, un dealer que pueda acopiar bochitas o medio kilo para vender, pero no hay acopio de droga porque es un negocio ilícito en donde una vez que se cruza la frontera, la droga está destruida. Claro. La droga está destruida. Tucumán está en un estadio todavía que se puede controlar. No es Rosario, no es Rosario. No es la única provincia que afloró con problemas de narcotráfico. Todas las provincias. Y con el mismo problema, microtráfico. Por eso se creó la ley 26056 que es de provincialización del microtráfico. Porque es un problema de todas las provincias. Entonces hay provincias que suscribieron a eso y otras que no. Pero fundamentalmente se está trabajando sobre eso y estamos en un estadio que todavía se lo puede dominar. No somos Rosario, donde las bandas tienen un poder económico terrible, ¿no es cierto? Y donde los kilos de cocaína, de marihuana son muchos. Acá todavía estamos en organizaciones que podemos decirles familiares. Son familiares porque es un negocio violento, ¿no es cierto? Entonces aseguran que nadie los traicione, ¿no es cierto? Claro. Al ser grupos familiares. Pero está controlado. Si usted ve, de todos los grupos familiares hay detenidos. La policía de la provincia de Tucumán ha encabezado en estos últimos tiempos tres bandas, tres organizaciones. Y ahí el narcotráfico hay que tener en cuenta algo importante. Los kioscos. Los kioscos son el eslabón más débil de la cadena. En los kioscos tenemos un consumidor que le pagan con sustancia y que nosotros lo detenemos y al otro día ponen otro porque es fungible. Y no tiene nada nombre de él. Es un chico que nosotros estamos trabajando sobre las organizaciones. Y es así que la policía de la provincia de Tucumán, en estos últimos casos, fíjese la banda esta de los comuneros que le llaman, ya están procesados 12 procesamientos. Ahí da la pauta que se trabajó muy profesionalmente. Hoy se supo que Carla Sánchez, denominada la jefa, puede empezar a tener salidas transitorias en no mucho tiempo. Y hay casos como los de Gordo Rogelio, los de Gordo Vaca, Trayán, que todavía no llegaron a juicio oral. ¿Hay preocupación de que puedan quedar en libertad en el corto plazo porque todavía el proceso judicial no se inició y se venzan las prisiones preventivas? No creo. Estuvimos reunidos en Buenos Aires con el Ministro Garabano y con la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y todos los fiscales, tanto provinciales como federales, de la Argentina. Más todas las autoridades de seguridad. Se está implementando el nuevo Código Penal, que es mucho más duro en todas estas penas. Y se están creando nuevas fiscalías, nuevos juzgados, a los efectos de agilizar esto. Ojalá se lleve a cabo pronto. Es muy difícil que quede en libertad, ¿no es cierto? No creo. Eso, nosotros somos una parte. Si bien yo trato de llevar a la justicia, ¿no es cierto? Muchas veces hablo con los fiscales, con los jueces, tanto federales como provinciales. Nosotros no hemos provincializado, ¿no es cierto? Pero bueno, ellos hacen un allanamiento por motos robados y se encuentran con drogas. Y bueno, hay que tratar. No creo. No creo y con los frondosos antecedentes que tienen es difícil que no lleguen a proceso y queden en libertad. Le hago una pregunta. El gobernador Manzur, entre los anuncios que hizo con referencia a estas políticas contra el narcotráfico, también hizo referencia a la posibilidad de que existan y que haya mano dura allí también, empleados, por ejemplo, de la administración pública vinculados a eso y esta posibilidad de justamente alejarlos del cargo. ¿Qué opina con respecto a eso y qué investigaciones hay en esa línea? Bueno, el gobernador es clarito en sus conceptos. El gobernador es clarito en sus conceptos. Y lo que dice lo hace. ¿Es así que se ha separado personal que estaba relacionado con narcotráfico? Directamente, ¿no es cierto? En ese aspecto no tiene contemplación. Él lo que dice lo hace. Yo de testigo, ¿no es cierto? Y realmente hace poco que estoy, pero realmente he visto que se ha hecho en ese sentido. Y opino que está bien. Porque no, con el ejemplo de otros países, ¿no es cierto? No hay que dejar que el narcotráfico se institucionalice. Justamente, ¿hay vínculo en Tucumán entre la política y el narcotráfico? Yo creo que no. No hay ninguna investigación en ese sentido. Yo me baso, yo quiero hablar sobre bases firmes, ¿no es cierto? Me baso en las investigaciones que hay. Surgió una investigación que había relación, se procedió a sacar de la función pública a la persona. ¿No hay nuevas investigaciones en ese sentido? Siempre hay investigaciones. Esto es una cuestión... No, digo de empleados vinculados. Por ahora no, pero ya está claro. El empleo vinculado se va. Eso es clarito. El gobernador lo repitió y hoy, hace un rato, charlamos, se va. Ninguna duda, se va. El narcotráfico y la función pública no es compatible. Y en eso me parece bien, porque yo he visto en otros países el ejemplo. Cuando se institucionaliza, ya es un problema mucho más grande. No es cierto, acá no pasa eso, porque sabe que tenemos libertad, y él lo puede decir, para investigar no hay ningún obstáculo para hacer una investigación. Una consulta al comisario Nacuse. ¿Cómo se frena los enfrentamientos que hay entre los distintos clanes o los grupos en los barrios, por ejemplo, Villa 9 de Julio, donde corrió bastante sangre y otros lugares de la ciudad? Bueno, con respecto a eso, ahí hay dos realidades. Por ejemplo, de las conocidas acá en Tucumán, grupos de familias que venden drogas, deteniéndolos, haciéndolos las causas, como se hicieron, por ejemplo, la causa de los toros, los carriones. Son familias que mi dependencia, o la policía de Tucumán, en diferentes tipos de allanamiento por causa de la justicia ordinaria, han sido investigados y detenidos. Después hay otros, como por ejemplo la familia Reina. habría ahí un, ¿cómo le puedo decir?, de la manera que se inicia el problema entre esas dos familias, sería un problema familiares. Claro. Son diferentes, que eso ya queda fuera del ámbito policial. Claro. Porque... Sin embargo, hay ajuste de cuenta, muerte, sangre, y el tema por ahí del narcomenudo siempre está dando vuelta, ¿no?, en estas cuestiones. Sí, por ejemplo, de esas cuatro familias, tres familias tienen antecedentes y han sido detenidas. Los Reina han sido detenidos tres veces por nosotros. Hace un tiempo hablábamos con un periodista que escribió el libro sobre los monos, el clan Arco de Rosario, y comentaba que parte del clan Basi, que eran los enemigos de los monos y a quienes los monos tomaron venganza luego de la muerte del pájaro cantero, se instalaron en Tucumán. Bueno, con respecto a eso, hubo una de las personas, una persona investigada que vivía en Aguilares, pero ha venido por miedo, se vino de allá a una provincia más segura, pero nada más no tiene ningún... Esa persona no se dedicaba a narcotráfico, no tenía antecedentes acá, todos los chequeos que se hicieron en la zona dieron resultado negativo. O sea, acá estaba... Vivía de un pequeño kiosco que tenía. Claro. Digamos, era famoso el apellido que tenía y el apodo, pero no es que estaba afincado acá, que era una célula, como algunos medios de prensa del narcotráfico de Rosario, eso es erróneo. Le hago una pregunta a Adriolet, porque nosotros hemos trabajado mucho también en Panorama Tucumano con respecto a esto, a la presencia de estos grupos que se dedican al narcomenudeo, y la gente en los barrios por ahí también hace referencia a la presencia de los efectivos de seguridad muy vinculados a estas organizaciones. ¿Qué piensa con respecto a esto? Bueno, mire, la policía de la provincia de Tucumán, yo le dije recién que estaba trabajando bien y muy profesionalmente. En caso de que haya un caso de corrupción, valga la redundancia, se va a proceder igual que un funcionario público, ¿no es cierto? Yo le digo a la gente, nosotros estamos trabajando, la gente está muy preocupada por el narcomenudeo, yo siempre le digo a la gente, cuando tengan que hacer una denuncia, hacen una denuncia de lo que sea relacionada con el narcomenudeo, porque esto lo podríamos relacionar con el narcomenudeo, ¿no es cierto? Es corrupción. Pueden hacerlo al 911 y no tienen que dar identidad ni nada por el estilo, va a estar protegido. Hasta ahora no hemos recibido denuncias, y todas las denuncias que llegan al 911, y créanme que controlamos, todas las denuncias son judicializadas. Eso lo controlamos. Y estamos en los barrios, o sea, yo camino en los barrios, caminamos. ¿Sabe por qué? Porque esto, como le dije recién, era interministerial. Nosotros trabajamos con la acción social, con las organizaciones barriales de vecinos. ¿Sabe lo importante y lo bien que están trabajando? Estuvimos el otro día en Famaillá, hemos estado en el Oeste 2 el otro día también. ¿Sabe lo importante que es que esa gente trabaje, los vecinos, con actividades como escuelas de fútbol, como costura, como carpintería, como plomería? ¿Sabe lo importante que es que ellos intervengan? Porque ahí está el empoderamiento del ciudadano en esos barrios. Porque el narcotráfico aprovecha esos barrios vulnerables para estar ahí. Claro. Y esos vecinos sí que hacen denuncias sobre lugares de venta, pero hasta ahora no hemos recibido sobre corrupción policial. Pero no tenga duda que se va a proceder, igual que dijimos recién, con funcionarios públicos. De la misma forma, ¿no es cierto? Se lo va a separar enseguida y va a actuar la justicia. En esto va a actuar la justicia. Siempre, yo siempre me preocupo en expresar, porque yo lo veo así, siempre con la ley, ¿no es cierto? Bien. Siempre con la ley. Acá cuando decimos, vamos a terminar con el narcotráfico como de lugar, no como de lugar. Es acorde a lo que nos dice la ley. Carlos, comisario, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por haber venido. Que tengan un buen día, buen fin de semana. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, vamos a continuar.